Hola Hola ¿Eh? ¿Ahí te está baneado? Sí Tírala mucho más cerca, tírala aquí No la veo, ¿eh? No te creo Oye, chicos A ver, escúchame una cosa Si hemos dicho taquillas al puto principio Coño hacéis ahí todos Vamos a putas taquillas, que más fácil Puede que esté por droga seguro Ahí Aquí, Jeff Aquí, en la larga ¿Arriba? He escuchado una cámara Si, pero no, no, haz línea ahí Rápido, con el Maverick Ahí, ahí Ha quedado uno Baño Vamos ¿En serio el colega? Nooo Si muerto el Thermite Abre... Que alguien, que alguien cubra el otro pasillo Hay que abrir llave Cuidado Si, si no, me inflo a Candela si entramos, ¿eh? ¿Alguien puede darle? El, el... Jackal, Jackal Dale con la escopeta, Nico Y entramos al oeste No hay cámara Oye uno pegado en algún lado Yo tengo que, yo voy por la puerta, yo no puedo Te dejo en drone por droga, señor ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Detrás, detrás, detrás! Cojones, a la izquierda, subí en la puta caja Puedes plantar, ¿eh? Va plantando, ¿eh? Fuerta Quedan 5 segundos Eso no tiene C4, da igual Por detrás... ¡Negazame ir a la derecha, Nico! Ah, no, que es año ¿Tienes drone? Te va a salir, ¿eh? A buscar Te va a salir, te va a salir, ¿eh? Dale, dale, ya Ahí, bueno Vaya ataque más La brecha Puta madre Me pongo ahí a hacer spawn kills Hostia, si lo está haciendo Yo solo hago spawn kill en... Ahí arriba, sí Hay un ham, ¿eh? Uff, la cabeza No, es que encima es que soy un... ¡Buah! Interceptado Y otro en la ventana, ¿eh? Aquí abajo, ¿eh? Ah, no, 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 no Está bien Le he interceptado, ¿eh? No sé ¿Cómo está café? No veo nadie Café limpio... No veo nada No me llamo ¿Vamos a atacar cocina? Sí, vamos a cocina La hatches está cierta Él me ve Y en literas no veo tampoco nada Main stairs Fino, fino, ¿eh? Fino, fino Main stairs, espera Es que sabía que ahí... Si me echaba para atrás sabía que iba a tener un micropixel para darle No hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no? En toda esta zona Espera, que... Enrique y tú habéis dejado el mismo en Main, ¿eh? Coger... Coger alguno Vale, voy Voy a dar la portadora, ¿eh? El mutuo me mutea, creo que el Thermite está aquí, ¿eh? Sí Tienes... ¿Puedes subir con la pared, o no? No, no, no... El... con la pared te la... Sí, sí, a ver... Espera El mutuo me mutea, creo que el Thermite está aquí, ¿eh? Te digo yo No, 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 sí, sí, ya sé lo que me dices No, no, pero ponlo... Ponlo un poquito más para la izquierda Piñata No, 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 no Vale, pues entonces ponlo... Ponlo aquí a la izquierda Y si no, que te habrá el... Cae un Mavic, tío ¡Ah! A ver, dale Si no, no pasa nada, porque perdamos... No, vale, ponlo a la izquierda ahí, ¿eh? Si podéis abrir, no está muteado Claro, eso te va a decirse, está el mute ahí No, no está muteado A la derecha pegado, pero... Veo que estaba el mute en esa bomba Muerte mute, estoy dentro Muerte a Frost Vale No sé por qué hago eso No tenéis de Fusher Ah, nice Me lo tiene el Mavic ya Ahí, joder ¿Dónde? ¿Dónde? El cuartito al lado de... ¿Seguridad? Sí, sí, sí Al lado de ti Seguridad Hostia No sé cómo se dice yo No sé cómo se dice yo Vale, venga, vamos pasando, sí Los Jager, ¿eh? No... Estoy en dinero ya Bueno, ¿a quién han matado? Al Yacal Al Yacal Si queréis salir alguno Abro la puerta, ¿eh? Rápidamente Tienes que volverla a poner El coche seguro Sí, puedes abrir esta y ponerla otra vez, yo te digo Androneando ahora ¿Quién va a salir? Sal y ponla desde fuera Ponla desde fuera Y quédate fuera Vete para Spartan Te están viendo, ¿vale? Corre, corre, que te han visto Corre, que te han visto Arriba Estás zumbado, te está viendo Te está viendo todo dios Gana tiempo, ¿ok? Han roto desde arriba, ¿eh? Si no, salta para abajo Y vete para coches de choque, Enrique Es que ahí te van a reventar Es que ahí te van a reventar Vale, van a tirar piñas, ¿eh? Hostia No, no No te creo Uno baja amarilla Van a abrir amarillas Vete para el otro punto, Zonis Arriba, esta arriba de amarillas Nada, que le den No lo veo No lo veo Y él me ve Arriba uno Estamos jodidos Los atacantes han localizado Una bomba Me voy a quitar este castle Porque Uno Vete a la derecha Tienes uno en el pasillo Y otro en la escalera Me he escapado, ¿eh? Candy Aguanta, amigo Hay uno Hay uno Espérate que Vamos a matarlos Me han visto Te veo uno por dragón, ¿eh? Por dragón Te veo uno dragón Vale, está detrás del pilar plantando Y uno cubriendo derecha pegado Ve a matar a la derecha No te mueres Muertos de la bomba Hay uno Hostia puta, me está cortando en baño, tío A la derecha Te dejas a la derecha En baño hay uno, ¿vale? Ojo Lo puedes defusar Te puse el de atrás, te digo Te puse el de atrás, ¿eh? Va agachado Entrao ¿Lo tienes en pin 2, más o menos? Tiene el de en rojo No te ha visto ese drone Igual ahora te ve... Sí, ahora te ha visto, ¿eh? ¿No? No, no, no lo he visto ¿No? ¿Estás tapado? Te ha quedado expuesto Mira, me traquea mi jackal Me vas a tener hasta suerte A ver si deja de dronear ya el tío este Nada Me tiene que traquear Como tonto Los atacantes han localizado una bomba Cuidado, Nico Casi es mejor que jueves Tiempo, ¿eh? En coches hay gente Me he caído por... ¿Han traído gente en coches? ¿Van a abrir? No Ah, pero... Me he tirado coches, ¿eh? Mmm... Dale que... Por tabón está la Cali ¿Quién ha muerto? Dale, Carl Vale, pues pongo aquí el... A esta peña no se le puede trickear con Jagger porque no... Pues si es que no van a brichear Si, no brichean Hay una arriba en... Controles Estoy en seguridad, hay gente Tienen drone en 90, ¿vale, Nico? Joder, lo he escondido ahí Sí, sí, quédate ahí escondido todo lo que puedas Uy, te ayudamos el Cal para que matas a los de dragón Oye, ¿dónde están, tío? ¿Hay alguien que vaya a taquillas? No le veo a nadie En cima de dragón En top de dragón, no No lo veo, ¿eh? Y me mata, ha entrado... Por amarillas La llana amarillas Va por la de... Ah, no, era un drone, era un drone Pero... ¿Qué haces ahí? Porque me estaban abriendo arriba Abre una amarilla Sí, nos van a volver a hacer lo de antes, tío ¿Tú estás fuera, Enrique? No, ¿no? Sí Miradme la cámara estática, por... Mirad la puta cámara estática, tío Sí, sí, yo no veo nada Caliat, va... Está el pasillo 90 El último 90 Sí Ha entrado uno, creo que en relación Joder, 800 drones ¿Han entrado dentro? Yo vi algo ahí 800 drones ahí arriba, para cazar al nip Vale, y se ponen a re-pelear Me muevo, me muevo, mira como me muevo Se han hecho popo, ¿vale? No tienen pañales Intendible O sea que están indefensos No tienen pañales Ah... Leon Me cago, me cago No dronean Ah, me ha buceao, tío Me ha buceao, me ha buceao Cafetería, cafetería Eliminado Yo me tengo que... Es mi ace Me muevo a las pedaeleis Me muevo al rock No, nos han matado a hoja de espalda Están a la dere... ¡A la derecha! Yo no, 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 no A la derecha ¿Qué es? En pindo Valos 2 por ahí Por el pindo Están en niños, ¿no? Creo que me he guardado la mira Para ponerla a la inversa Uno para amarillas Están abriendo algo Abren a No es mala idea La de guardarse una mira Porque poner dos miras Mirando para el mismo lado Es una tontería Pero si te guardas una mira Puedes hacer una tontería Bastante graciosa, ¿eh? ¿Me han visto, Bandit? Tienes tu puerto doble, ¿no? Enrique Creo que está en la escalera Por aquí no van a entrar Porque tienen que entrar bauteando No creo que son tan tontos Hola, izquierda Se ha metido uno, ¿eh? Enrique, muerto Lo tengo pegado a mí Estaba en el bridge izquierda, ¿eh? A ver, más ¡Puta madre, tío! Sabía que venía Aquí arriba de dragón Está el ace Y otro en pasillo Sanyi, te puse en pasillo, ¿eh? De aceillas La Twitch Y había... Vale Otro por abajo Va hacia taquillas Oni-chan Va a subir cortas, ¿vale? Me he quedado aquí Espero que no Mientras tanto El equipo ayudando Con las cámaras Dejar escuchar ¿Hay una climber Encima de roja? Sí Mira, Oni-chan Te puedes dropear Hacia... Por arcade, ¿vale? Si lo quieres Están broniendo Choques de choques Están subiendo ahora mismo Choques de coche Es que dejan mucho drone Por arriba Ya antes he rotado Y no veas Nos toca, chicos Es nuestro turno Vámonos Venga, venga Si hay un mute Vamos Pero no hay llagas Así que... Si no hay llagas Pero no hay... Cuidado el pasillito este Detra ¿Qué abren? Ah, los castles Muerto, tengo Xenax Xenax aquí Otro, otro Muerto, muerto Muerto, muerto Buenas, buenas Buenas, buenas Maya, qué buenos somos A la cla... Camar ahí No a claver Ya no veo nadie Cocina limpio Vale, adelante Cuidado por la iniciación Y eso que no lo he droneado Rompete a hatch ¿Te has rompido? Mirad las esquinas, ¿sí? Mirad todas las esquinas Pero... WTF ¿Habéis dejado un drone en mí? Abre la hatch, oye Yo no he dejado nada Porque me la han roto todo Yo llevo un drone a min Uy, que no lo he tapeado Ahora sí lo he tapeado Vale, Orix Hay uno, tío Arriba de dragón Arriba de dragón Arriba de dragón Voy a darte apoyo Arriba de dragón Vale, voy yo, voy yo Tú eres el Maverick Está bajo Estoy de la hatch Estoy de la hatch Escucho el de choque seguro Me preocupa a Orix Eso Lindo por la trajilla De Guaxi Vale, le he tocado Creo que lo he hecho La de dinero Me he quitado los bandits Del lateral Si quieres también abrir ahí El fermet De bidones Hay que hacer la línea Cubre tú a la izquierda Enrique Baja por ahí, Sanji Para coger drogas Haz la línea por ahí arriba Vale, hay uno Vale, vale, vale Ahí no he escondido En coches de choque Estoy mirándote yo eso Te doy apoyo desde GONK Sí Muerto Abre Vamos a meternos Dale Maverick Para el mute Sanji ¿Podéis tirar candelas Desde la hatch? Vete para la hatch Y tira candelas Da igual Pero para que se tire Y ahora Ahí nos falta el vertical Hay uno en B En trono Intestad replantar Que yo estoy cortando Si cortáis la otra puerta A punto Implanta ¿Qué tiene el defuse? Yo lo tengo ahora Venga vamos para allá Vamos para allá No sé No sé qué estáis esperando ¿Todo dentro? No hay uno en... Tío, en chimenea Por favor, chicos Entráis y no miráis La puta chimenea Yo le he tirado nada Está por ahí Más o menos Es que no vemos nada Tienes que plantar, eh Bueno Matarlo ¿Por qué entras? ¿Quién ha entrado por la brecha? No le dispara el de chimenea ¿Me lo puede alguien explicar? Ah, bueno, porque hay un... Le he tirado una granada Y no murió Porque ahí también Y yo dije Ah, pues estará limpio Yo no lo sé Hostia, eh Qué partidas más largas Ya te veo Bueno, yo voy a ir a cenar A hacer una partida segura Chau Chau